Hola amigos, hoy en recetasas, una gran preparación, matambre, arrollado, no te la pierdas, hay un montón de tips. Quiero presentarles a la procesadora full processor de Liliana que es increíble. Escucha, bate, corta vegetales sin juliana, raya, rebana, pica, masa y emulsiona. Y como si todo esto fuera poco, además trae licuadora y exprimidor. Todas las funciones en un solo producto. Voy a proceder a acostarlo, grasa para abajo y vamos a proceder a rellenarlo. Vamos a proceder a enrollar nuestro matambre. Una vez que está enrollado, lo voy a envolver con papel. Momento importante, momento de atar tu matambre. Tenemos hilo choricero, tenemos el matambre ya enrollado en papel film. Vamos a atarlo. El hilo a la punta de papel film, ok. Y ahora fíjate, es muy sencillo. Ponés tu mano, pasás tu hilo por arriba de tu mano y lo introducís adentro del matambre. Una vez que está adentro, vas ajustando para lograr un buen matambrado y que se cocine de forma bien pareja. Horno moderado, 170 grados, alrededor de dos horitas. Ya tenés la receta, subila, compartila con nosotros y nosotros la reposteamos. Gracias. 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 Gracias.